Ella era una mujer que a muchos hombres estaba engañando Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Las cosas que fueron pasando Pero te lloras yo con una bella, sin, sin Ay Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora y se me olvidó Ay Juana Peña, ahorita que la otra llora Ay Juana Peña, ahora me llora Juana Peña, ahora me llora La gracia amiguita le prendió el ojo Juana Peña, ahora me llora Pero Juana Peña, ahora me llora Juana Peña, ahora me llora Ay Juana Peña, ahora me llora Juana Peña, ahora me llora Juana Peña, Juana Peña, ahora me llora Tú lo quisiste, mira, mira, tú eres borrachona. Peñoro, Peñoro. Oye, venita, 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 venona. Peñoro, Peñoro. Juana, Peñoro. Peñoro, Peñoro. Juana, Peñoro, Peñoro. Juana, Peñoro, Peñoro. ¡Va para allá! Y esta es la revancha. Rapi Pérez y la revancha. Los muchachos de la revancha. Pe, 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 oh, ah, 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 ah. Pe, 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 Juan Rampeña, lloro. Juan Rampeña, llorame, lloro. Ahora, dímelo ahora, Rapi. Juan Rampeña, llorame, llorame. Dímelo ahora, Rapizing, pongón. Juan Rampeña, llorame, llorame, llorame. ¡Vaya, rapi, pelé! ¡Gracias! 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 Y esto se acabó Vaya Ponce y la espina Mira, Ponce y la espina Te voy a decir algo, Ponce y la espina Nadie llega a las rosas sin cortarse con las espinas Ok, mi hermano, eso es muy importante No hay pasos, no hay norte que no tenga un lado sur Como su madurez, la juventud Vaya Oye, espérate, yo dije Antes que nada, un fuerte aplauso para Mal Lester Oye, y un fuerte aplauso a esta gran orquesta Mira, espérate, oye, estamos bonitos, espérate, estamos bonitos Yo dije temprano que los que llegaron tarde Habían cogido la ñapa cuando yo llegué esta mañana, ¿verdad? ¿Quieres una más? Oye, yo dije que ni me daba la ñapa Pero yo de vez en cuando cambio Oye, saludos a todos los que han venido Quiero que le den un fuerte aplauso inmenso A mi hermano Fernando Ponce Las Pinas Y a todas las personas que componen este gran festival El Grito de Laves Oye, desde el 1976 Haciendo este evento Oye, Fernando, no te escondas, ven acá Ya para acá Oye, no tengas miedo, papá Te están viendo como un millón de personas por la página de DJ Ponce Oye, quiero que me hagan un favor Y no solamente apoyen estos eventos Este caballero que viene aquí Hace tanto por esta comunidad de South Bronx Que es importante que ustedes lo apoyen en todo lo que él Y todo su grupo de trabajo haga Especialmente El Maestro Boxing Gym ¿Ok? El Maestro es un sitio donde Este caballero Y todo su equipo de trabajo Saca a todos los niños Y a todos los jóvenes Y los lleva a darle Lo que es Y enseñarles La disciplina Ser buenas personas Ser campeones de boxeo Y para que el mundo los conozca Son no solamente música Y no solamente lo que hacemos en otras facetas Pero la más importante Que yo le tengo un respeto inmenso Es por lo que hace por nuestros niños de la comunidad Así que un fuerte aplauso A mi hermano Fernando Ponce Las Pinas Y todo el elenco Y el grupo del Maestro Gracias Pero mira, quiero mencionar Vamos a darle otro fuerte aplauso a Van Y queremos mencionar Que muchos años atrás Yo no me acuerdo cuando fue Pero Van Leste se presentó aquí Desde un gran público ¿Verdad? Que estuvo aquí con nuestra querida Amiga y difunta Norma La Voz Pérez La hermana de Héctor La Voz Y ella fue la verdaderamente La que La que hizo posible Que van a estudiar aquí con nosotros En aquella ocasión Le damos la más expresiva gracia Por estar con nosotros A Eric Mi hermano Eric Rivera El trombón Pero nosotros decían antes Aquí en la radio El tiburón Y por supuesto Al profesor Armando Pacheco Que hizo lo posible Para lograr un dinerito Que verdaderamente Se necesitaba Para hacer esto Esto no es gratis Esto cuesta Verdaderamente Pues hay que pagar el sonido Hay que pagar El permiso Por usar el sonido Para cerrar la calle Para todo Pero ustedes eso lo merecen Ustedes eso lo merecen Y por eso es que Lo estamos haciendo En 1976 Así que muchas gracias Van Te quiero Y tú lo sabes Gracias mi querido hermano Gracias Yo lo único que puedo decir A ustedes Para despedirme Es que los quiero Llevo en mi corazón Sigan apoyando al maestro A la institución El maestro Y les digo a ustedes Que yo nunca Mientras vio viva Y Dios me dé vida Yo nunca me olvidaré De donde vengo Por eso yo sé Para donde voy Y yo sé por eso Que les estoy cantando A ustedes Con mucho cariño No los voy a defraudar nunca ¿Ok? Así que el día que ustedes Vean que soy diferente Me cogen por la oreja Y me regañan Delante de todo el mundo A mí no importa ¿Ok? Vamos a arrancar Con este tema Y con este tema Nos despedimos Dándole las gracias A todos ustedes ¿Qué dicen? Todo tiene su final Nadadora para siempre Tenemos que recortar Que no existe Que no existe En vida Como el lindo Clave Solo quiso Suarecer Enseñarnos Su belleza Y marchito Todo tiene su final Nadadora para siempre Tenemos que recordar Que no existe Pero es intermedia Como el campeón mundial Yo subiré por llegar Y perder lo más querido Es la falsa Es otro mal Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres Dime Todo tiene su final Todo tiene su final A mi peor Yo no voy a llorar Todo tiene su final Ay, yo he perdido Juan querido Todo tiene su final Cuando se fue Mi madre querida Todo tiene su final Y me sofre una herida Todo tiene su final Señor, mi profundo canal Todo tiene su final Ay, yo te digo ahora Todo tiene su final Todo, todo tiene su final Todo tiene su final Eh, mamita, miña Todo tiene su final Ya tú ves que va a acabar Todo tiene su final Junto, mira, todo se acabó Todo tiene su final Echa pa'lante, mamá Todo tiene su final Echa pa'lante, mamá Y rey en el piano Y dice Fuente Por qué será Por qué será Por qué me lo das Por qué Por qué me lo quita Yo me lo bendiga a todos ustedes Por qué me lo bendiga a todos ustedes Todo tiene su final Pero seguí pa'lante, pa'lante Todo tiene su final Nunca yo eché para atrás Todo tiene su final Todo mira y todo se acabó Todo tiene su final Y te lo digo yo, te lo digo temblado Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Es que a parte de mamá Para mi gente Para el rey 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 Gracias.